Minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Yo despierto por las madrugadas Como un loco que amperro a la armada Quiere sentir que no estás, me descarra Lo peor es que ya no me amas Ya la vida se me ha vuelto nada Las llamadas han sido bastantes Ni siquiera respondió un mensaje No le importa que yo me desharme Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Porque te veo junto a él ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! Hoy conozco todos mis errores He tenido amantes en miles de rincones Y es por eso que hoy quiero pedirte Que esta noche tú a mí me perdones Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Porque te veo junto a él Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Porque te veo junto a él Solo quince minutos necesito de ti Para yo explicarte como me haces sufrir Que no duermo en las noches Se lo digo Se lo digo Porque te veo junto a él ¡Gracias!